Con mucho cariño por el Día de la Madre. Vamos a cantar Mamita Querida. Mamita Querida. Me quiero abrazar, sentirme cerquita de mí. Mirar los ojos que tanto me envían a mí. Veo tu amor en cada rincón. Veo tu amor en el mundo en mi corazón. En un momento que paso contigo, siento feliz. Mamá, siempre en mis sueños estás. No hay mujer más linda. Mamita Querida. Mamá, te quiero abrazar, sentirme cerquita de mí. Mirar los ojos que tanto me miran a mí. Con esta canción yo te quiero decir. Mamá, te quiero abrazar, sentirme cerquita de mí. Mamá, te quiero abrazar. Mamá, te quiero abrazar, sentirme cerquita de mí. Mirar los ojos que tanto me miran a mí. Feliz día, mamá. Feliz día, mamá. Feliz día, mamá.